Mi gente linda, seguimos reaccionando a esta maravillosa cultura mexicana para poder aprender, para poder empaparme y algún día estar por allá. Señores, si no han visto mi demás video, se lo voy a dejar ahí en un link ahí abajo de la reacción que hice México en 5 minutos. Recuerden regalarme un like, recuerden suscribirse que es muy importante para que apoyen el canal y decirle que este video lo estamos cogiendo de un canal llamado Soy Tapatio. Así que vayan por allá a suscribirse y a decirle de mi parte que gracias por hacer estos videos que están súper genial. Así que ya tú Chávez, vamos allá mi gente. Monterrey, México. Monterrey es una ciudad vibrante, infatigable y de muchas facetas. Un área metropolitana donde conviven la sofisticación y tradición. Enmarcada por un entorno natural, es un poderoso polo industrial, comercial y económico para el país. La vocación indiscutible de su gente por el trabajo y el progreso han provocado que los más grandes corporativos en México tengan su sede en esta entidad, lo que le ha otorgado el nombre de la Sultana del Norte. Y que la convierte en un orgullo para todos los mexicanos. Considerada como una ciudad generadora de recursos por su variedad de industrias y comercios, la ciudad también es el hogar de miles de estudiantes nacionales y extranjeros. Su constante desarrollo, modernidad y calidad de vida son indiscutibles y recorrerla les aseguro que será una experiencia grande. ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Guau! Ese monumento ahí está. Fuente de la vida se llama. ¡Nectuno! Palacio de Gobierno ¡Qué hermoso, señores! Papi, si tú estás viendo este video, vamos para México, te lo prometo. Padre hermoso, madre hermosa. Vamos para allá, a un paseíto. Paseo Santa Lucía Hay que ir para México por lo menos por un mes. Macro Plaza Cerro de la Silla Cerro de la Silla ¡Guau! ¡Guau, mano! ¡Qué vista! ¡Qué hermosura! Increíble Torre Hoy Torre Ciudadana Yo siempre me fijo en que hay muchas torres en México Tanto en México Tanto en México, la ciudad Monterrey Eh... Guadalajara Estadio BBVA ¡Qué lindo, bro! ¡Qué lindo, mano! ¡Mira! Distribuidor Vial Gonzalitos ¡Guau! Torre Sofía Cerro de las Mitras Cascada Cascada Cola de Caballo ¡Guau, mano! Parque Nacional Cumbres Parque Ecológico Chipinque La Huesta Huestaca La Huesta Mirador Obispado Hay mucha gente que me criticaron porque yo mencionaba mal los nombres Discúlpenme, no es mi intención, señores Catedral Diantre ¡Qué catedral más hermosa! En el video que... De la reacción que yo hice de Guadalajara Vi una catedral Impresionante Y esta no se queda atrás, señores Muy bonita Palacio Municipal Yo soy sorprendido, señores De lo grande De lo moderno De lo bello Que es cada lugar De México Estadio Universitario Grandísimo también Quiero saber algo De los estadios Como el que Como el que presentaron Del BBVA Y ahora Este que estamos viendo aquí El Estadio Universitario Ahí Hay artistas Que se hayan presentado Porque ustedes saben que Mayormente en los países En los estadios Se presentan muchos artistas Entonces me gustaría saber Si aquí También Hacen lo mismo Sé que en Ciudad de México Lo hacen En los estadios de ahí Pero quiero saber Si también en Monterrey Lo hacen Ok Parada del Tren Monterrey Antiguo Palacio Federal Barrio Antiguo Que lindo Se ve muy Colonial Parque Fundidora Dejenme Dejenme los comentarios Si ustedes desean Que yo les cuente Una experiencia Que yo tuve En el aeropuerto De México Que me quedé En el aeropuerto De México Porque tenía que hacer Escala Para ir a Tokio Así que si ustedes Quieren saber La historia De algo súper mal Que me pasó En el aeropuerto Déjenme ahí En los comentarios Yo con gusto Te cuento esa historia Santiago Pueblo Mágico Presa de la boca Pío Parque Qué lindo A mí que me encantan Los animales Plaza de Armas Bonita esa Plaza de Armas Hotel Zafi Guau Qué lindo Por dentro Pabellón M Corre La cara La cara Apodaca Apodaca Increíble Lo grande Y lo lindo Que es Santa Catarina Guadalupe San Nicolás De los De los Garza San Pedro Garza García Guau Pero qué edificio Señores Qué modernidad Menciónenme ahí En los comentarios Metropolitana De Monterrey Me gustaría ver Ahí en los comentarios Qué artistas Han salido Por ejemplo De Monterrey Otros que hayan salido De Guadalajara Déjenmelo ahí En los comentarios Para yo saberlo Digo Guadalajara Y digo Monterrey Porque esos son Los videos Que he hecho Que he hecho En el canal Me gustaría saber Los artistas Como le digo Que han salido De ahí Que son súper Famosos Se ha consolidado Como una de las capitales Más sobresalientes De México Lo confirman Sus universidades Que están Entre las más Prestigiadas Del continente Y un pujante Crecimiento inmobiliario Que incluirá El edificio más alto De América Latina De aproximadamente 440 metros Bueno señores En primer lugar Recuerden De ir al canal De Soy Tapatio Para que le den Un me gusta A su canal Porque está haciendo Un buen trabajo Como dije Segundo Increíble señores La ciudad De Monterrey Creo que es Impresionante Y cada video Que veo Me quedo loco Por lo inmenso Que es México Señores Yo no sé Cuánto uno Tardaría En conocer México completo Yo creo que Eso es imposible Señores Imposible lo veo Pero De que uno Puede ir A muchos lugares Como turista Uff Ya me estoy dando Cuenta señores Recuerden dejarme Ahí en los comentarios Otra reacción Que ustedes desean Que yo haga De México Y con gusto Lo voy a hacer No se vayan Por favor Sin dejarme un like Y sin suscribirse Para que apoyen El canal Ya Tu cha Ve No se vayan